Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel. Estuvimos con la Fundación Arca de Vida, quien llevó a cabo el proyecto Arca Verde, donde se busca sembrar un árbol en cada sitio público del distrito de Río Hacha. Lo que queremos con el proyecto en primer lugar es hacer algo por la ciudad, no quedarnos sentados, no quedarnos esperando que otro haga. Queremos aportar para el medio ambiente, queremos desarrollar la ciudad con el medio ambiente. Ayudar a la sostenibilidad del planeta, además al embellecimiento de la ciudad, con una labor tan sencilla, pero tan importante como lo es propiciar que haya un espacio verde, que hayan árboles en la ciudad, que hable un entorno amigable con el medio ambiente, con el fin que no solo, como lo dije antes, ayudar a que el medio ambiente sea sostenible y que el desarrollo de la ciudad sea sostenible, sino tratar de embellecer también nuestro entorno para que seamos un distrito turístico y cultural que sea atractivo para las personas que quieren visitarlo de afuera. Lo que busca el proyecto Arca Verde es la siembra y el sostenimiento de más de 5.000 árboles en el distrito de Río Hacha. En la cámara de Gustavo Mindiola, inform Angie Garcés, para Noticias Guajira Channel. Yo lo quiero invitar para que sigan Guajira Channel, un canal de mucho interés para nosotros nos guajiros y nos llena de mucho orgullo y satisfacción. ¡Epa! ¡Si lo estrenan con!